Emprender en estos tiempos es una buena noticia. Poco a poco, jóvenes inclusores se ponen en marcha para montar sus propios negocios. En el caso de este ingeniero de telecomunicaciones, su idea ha sido poner en marcha una tienda con productos de Castilla-La Mancha. La idea es tener los mínimos pasos intermedios para que llegue directamente desde el productor hasta el consumidor final, para ajustar el precio lo máximo posible. Ese contacto con el productor, que tenemos aparte de un contacto súper directo, súper de día a día, de esa conciencia de productor, cliente final, el que escucha y el que lo produce, nos está llevando hacia el camino del éxito tanto para ellos como para nosotros. A veces son difíciles de conseguir o tal vez una vez encontrados sean más caros. Los productos de nuestra tierra han encontrado un hueco y lugar para ser consumidos por personas que buscan una buena selección a la hora de llenar su mesa. Queremos un producto diferente, tenemos un producto, vamos a llamar el mal llamado autor, aunque es un producto de autor, que sea muy difícil de encontrar a un precio asequible para todos. El concepto de gourmet es algo que en la mente de las personas es caro. No, los productos no son caros, la calidad de este producto implica un precio, por supuesto, pero podemos encontrar la esencia de lo que es Castilla-La Mancha. Junto a toda esta gran selección podemos disfrutar una vez al mes de suculentas catas, donde buscan la novedad en este tipo de eventos. Hace unos días se llevaba a cabo una cata de cerveza artesanal y en mente están otras combinaciones con productos de Castilla-La Mancha que servirán seguro para ensalzar una vez al mes los productos de nuestra tierra.